Siéntate, papito, siéntate. Siéntate, papito, siéntate. Vamos, Bruno, para allá. No se ha visto ni la capucha. Sí, y la campana, es que estamos al parado de la campana. No tiene campana. Claro, yo se la vi. Pero nada. Ya, 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 ya. Me voy a lamentar. Sí, y la campana, la campana. Mira, mira, ellos van directo a la ventana, ve. Ellos no le paran bola al regalo. Las campanas, yo las oí. ¡Ay, no, Santa! ¡Hola, Santa! Dile, chao, gracias, dile. Ahora ve para allá, ve para allá. Dile, chao, mira. ¡Chao! Ajá, dale, pues. Duro, ya, malo. Adi, Adi, ve para la ventana. Adi, Ana, ve para la ventana. Luisa, dile, Adriana, no puede ser. ¡Wow! ¡Prende la luz, prende la luz! ¡Prende la luz, Nani! ¡Prende la luz, prende 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 la luz